Oscar Culeado ¿Dónde lo trajiste Juan? ¿Dónde lo trajiste Juan? Habla el tiro, me caiga para siempre Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No veo nada ¿Viste mi disfraz? Está feito No me quites veda No me gusta esto que voy a disfraz Le tengo fobia, ahora es mojo Es Halloween Si me aparecía en el mapa Te pego Te voy a buscar toda la hueva Ya dale, explica Los traje acá Porque como es Halloween Quise hacer una especial, así que los traje a jugar un juego Los traje a jugar un jueguito que es encontrar cositas, palancas en este caso, en un laberinto El mapa El mapa se llama Si no mal recuerdo De The Dark Place Muy bonito el mapa Dejaré el link donde lo encontré en la descripción Y... Como es Halloween Bueno, vamos a jugar este jueguito Más o menos lo que dice acá en inglés Es que... Vamos a tener que buscar palancas en el laberinto Y weas invisibles nos van a perseguir Culiado seguramente lo leyó de la página que lo sacó porque el culo no se lo leo Este bueno, sale el culo Mira Oscar, mira para atrás ¿Cómo me veo acá? ¿Se ve a tener beso? ¡Empecemos! Oye, mira, muestra el sonido que se escucha Ah Ah, con churumare Ese sonido se va a escuchar cuando estemos cerca de los monos Así que vamos a empezar Ya presioné Vamos a empezar señores Explicate lo de las doce palancas Sigo Así que nos van a ver conseguir doce palancas Y llorar Y yo intentar asustar al laberinto Empecemos Vale, todos para dif... Oh, este mario A todos No, nacimos recién conmigo Oh, voy a vomitar Ya, todos para diferentes lados Ya, nos vemos Digan por favor cuando han conseguido una palanca Ya No fue un ya de que la encontre Sino que un ya de... Bueno, ya, bacán ¿Qué pasa ahora? ¿Murió? Así que... Espero poder conseguir algo Espero encontrar algo No corre Con mucho rumore Ya, empezamos ¡Una! Buena Bueno, vos te la seguiremos Ya empezamos ¿Has visto un tutorial en Youtube? Hermán Me perdí Ah, aquí está Estaba en un callejón sin salida, güey Ayy Me iba a matar Ya encontramos una Vamos con los que... ¡Bien! Van tres, güey No, dos ¿Por qué son los tres palancas? No sé Pero son dos ¿Me andas contaste una? Ay, duele, duele Funda la wea Ay, ya me encontré como... Ay, callejón sin salida Callejón sin salida ¡Ah, la Brenda! No puedo, no Lo encontré Sin salida Alrampo y sin palanca Me están matando Me están matando Me están matando Bueno, aquí tenemos dos palanquitas Me morí O no, me van a matar Bueno Uy no... Arranque Me salvé Tres palanca llevamos 3 vamos rapidisimo pero eso no importa los panes el primero apareci con los panes ay duele duele ya empezamos por las cadenas si bueno fue la primera vez que pidió cadena otra 5 no? esta fácil volví al mismo lugar es normal voy a volver como 5 nooo ya entendí que son las cadenas si te las araño ay ay duele duele dole 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 ay duele me pide como 3 veces la misma no no llegué aca llegué a la caja ya empezamos con los problemas 6 buena weón no no por la chucha no dejenme tomar la palanca ay no me mataron mira esta la palanca al frente mio weón no que adotar las cajas creo que me acuerdo donde creo que me acuerdo ya empezamos ya empezamos ay no ay duele 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 murió la ventana vamos con chucha vamos con chucha la de aca la tomo si la tomo si la tomo están buenas las texturas del pack o si las cadenas las buenas cadenas están bacanas bueno las de la araña nooo porque me siguen todas a mi no blood kill no chau están los monstruos al lado mio están leyendo como hueón estamos aquí atentos a palanca esta esta ya interesante uy que bonito 9 cortame ay me van a meter ay igual estoy escuchando no 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 déjame por favor amigo zombie no amigo zombie no no me maten 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 por favor déjeme vivir déjeme déjeme voy a agarrar eso lo hemos hecho la madre déjeme salir po ya por mi no 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 por acá no quiero pillarme con la Brenda quiero pillarme con la Brenda quiero pillarme con la Brenda ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? yo estoy con la Brenda no con que tu madre venido va a hacer esa weá jajaja no quiere acercarse al mundo está en la caja no yo no sé cómo llegar allá los dos culiados saben que no me gusta él jajaja es lo gay po en serio no me gusta no alta 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 falta que no dijo partes concha sin madre oh llegué a las cajas hay que ir abajo ah la verdad está abajo de las cajas voy a intentar llegar allá no sé ¿dónde está abajo de las cajas? sí creo que sí ya no me salvo los dibujos que están aquí creo que sí como que era creo que era afuera ah me caí abajo eh anda por la escalera venda no me olvidé entrar al hospital me di la vuelta me di una vuelta oh me están pegando aquí haciendo el parkour ah me morí el puto parkour acá ah 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 me lo imagino eh les salió de esa wey la brenda se quedó allá no la brenda murió Tienes que hacer parkour para salir Tienes que hacer parkour de puta madre ¿Alguien ha ido al hospital? Yo estoy dándome vueltas por el hospital Y no porque estés buscando a Malanka Sino porque no puedo salir ¡Buena Brenda! Dale Gocci, tú vale, no me sigáis Ni siquiera te estoy siguiendo, ya te perdí Dale Me van a matar No sé No, pues bueno, por qué voy a jugar Ah, puta la weá Me voy a morir Buenas noches Buenas noches No me peguis Dale Si en el mapa hay tiempo que recorrer Dale Ahora yo no sé salir del hospital No, yo creo que todavía estoy metido en el hospital Dale weón, no Pero si te recorre ¡Oh, mira! Au, au ¡Aaah! Me voy a sacar Me voy Ya te pido esto de caballo Ya te pido esto de caballo ¿Por qué? Puta, como ven acá estamos ya en la... Yo no lo puedo salir de esta Creo que tenemos diez palancas Si Si, creo que hay diez Que desde que vos tomaste la última no he encontrado Si, creo que hay diez ¿Dónde están las palancas, Julián? Ya, pues acá nos demoramos tres horas en contra de las palancas Palancas ¿Dónde están las hueadas? No, 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 no Volví otra vez a esta hueva de pobola, chucha No, volví al hospital Elmo, ¿dónde estáis? Elmo no sabe dónde vive ahora Aaaaaah Si, yo estoy disfrazado, jale Me están bajando no, no son visculeados corre el mormón Brenda Brenda ¿dónde están? Brenda no se va a estar ahora si la tumba le están por la chucha ¿vos nunca has entrado acá? ¡otra! ¡lo tope! ¡bien! una 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 puta ¡hasta la puta página el desarrollador del mapa y dice oye conche tu palo ¡que mierda dejaste en la palanca! no, no está hasta la encontré ¡buena, por fin! ¡sí! no, me lo falta uno ¡ah! pero no llegamos once me estoy molando ¡ah! ¡hasta la we! ¡ah! igual el mapa va a estar en la descripción si va a estar para ver si lo quieren descargar ¡chucha! ¡chucha la Brenda! así que nada más, espero que les haya gustado este mapita ¡sí! el mogoliador ¡ah! ¡ah! lo están venciendo aquí lo están venciendo en las redes sociales por si lo quieren seguirnos en instagram, twitter, facebook y demás quiero decir algo la Brenda se reía de mi en el video de la reacción de esta semana de Halloween por la fobia que le tengo a ese video de la orca morsa, orca morsa pero yo hoy día traje a su peor pesadilla es de las pocas cosas a las que le tengo miedo ¿dónde está arrancándose? ¡es como weón! lo cuentan ¡Dale! ¡Dale! así que eso no más mientras estos arrancan entre sí espero que les den like, suscribirse y demás comenten si quieren más videos como este mapas, también pueden recomendarnos más por supuesto y nada más, espero que les haya gustado este especial de Halloween y lo hayan cortado aunque sea chistoso ¡chucha! hasta luego y cuídense ¡chucha! ¡chucha! ¡cuídense!